Hola pequeños monstruos, hoy vamos a hacer un smoothie super rico de piña, una bebida muy refrescante para el verano Os encantaron los slashes que hicimos caseros o granizados, así que hoy vamos a hacer esta bebida llena de vitaminas Si eres nuevo por aquí y no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete y síguenos en las redes sociales, nos encontrarás como hoy no hay cole Vamos a empezar a hacer este smoothie o batido, vamos a necesitar una batidora de este tipo o manual y piña Yo la tengo en lata, en conserva, pero podéis utilizar también piña natural, estará muchísimo más rico Voy a retirar el líquido o almíbar que viene en la lata y coloco la piña en mi batidora No hay una cantidad exacta, pero como veis yo voy a utilizar esta latita pequeña que viene en unas 6 rodajas, creo más o menos Ahora voy a exprimir un par de naranjas para añadir el zumo Está más rico siempre si lo hacéis de forma natural, si no podéis añadir también zumo de naranja envasado Lo añado al vaso de mi batidora, también lo podéis batir manualmente si queréis, yo tengo esta batidora tipo americana Y le añado una cucharada de azúcar, como veis he puesto azúcar glass porque se me ha terminado el azúcar normal Pero podéis utilizar azúcar granulado o no poner ningún tipo de azúcar si lo queréis más sano Lo batimos un buen rato hasta que no queden grumos Y ahora mirad, voy a poner todo en una bolsa de congelación y lo voy a meter en el congelador durante un par de horitas, más o menos, depende de cada congelador Para que repose y tenga una consistencia menos líquida No tanto como un granizado que hacíamos el otro día, pero sí que quede como más gordito y más fresquito, por supuesto Ahora, un ratito antes de sacarlo del congelador, voy a preparar mi nata montada Yo lo voy a hacer a partir de nata líquida, creo que le llamáis crema de leche en algunos sitios Pero es esta que se bate y vale para hacer chantilly y cosas así Pero podéis utilizar, como habéis visto, un bote de nata ya montada Pues aquí ya tengo la nata batida y le va a dar una consistencia más gruesita y va a estar riquísimo Eso sí, esto engorda una barbaridad Mirad, ya tengo aquí la fruta y como veis ha espesado bastante Mirad, no llega a ser un granizado, está ahí toda la pulpa de la fruta, pero no es tan líquido como antes Lo añado a la nata que acabo de preparar y lo voy a batir de nuevo todo otra vez muy bien Esto huele fenomenal a piña Tenéis que aseguraros de que se mezcla todo bien, ya sea con la batidora o a mano, depende de como lo estéis haciendo Bueno, pues ahora toca la presentación Yo voy a prepararlo de dos maneras diferentes Una, en esta botellita tan mona que me acabo de comprar y que me encanta Así que voy a añadir aquí mi smoothie Mirad que gruesito, está muy fresco, tiene un color buenísimo y huele, bueno, no os lo podéis creer lo bien que huele Y cierro la tapita, ya viene con la pajita Y está listo para tomar o para llevar Yo creo que esto puede ser una merienda, un desayuno o un postre perfecto Y la segunda opción que os doy, por si queréis hacer una presentación diferente en un vaso, este tipo Starbucks o cualquiera Es poner vuestro smoothie aquí Y ahora veréis, le vamos a añadir nata montada Mejor en spray, esta, la que os he enseñado antes Esto es para que engorde todavía un poquito más, que horror Habrá que hacer luego una carrerita después de este smoothie o batido Alguien dijo que las cosas de la vida, las buenas cosas de la vida O engordan o matan o están prohibidas Y yo creo que es que es verdad, porque es que esto está tan rico Y mirad, le estoy añadiendo unas bolitas de colores, de estas de azúcar, los sprinkles, en corazoncitos o lo que queráis Ponemos la tapa y le añadimos nuestra caña de refresco Ya estaría listo para merendar Esto está muy, muy, muy rico, creedme Y ya habéis visto también que es muy fácil de hacer Así que si lo hacéis, posteadlo con el hashtag Y así podremos verlo todos Y puede que tengas la suerte, como alguien que le va a tocar hoy De que os haga un shoutout o revise que habéis puesto en vuestro perfil Para que lo vean todos Pues vamos a ver a quien le toca hoy Que haga el shoutout de todos los que publicáis en Instagram Con el hashtag fans Hoy no hay cole De las manualidades, las ideas, las recetas, las bromas Lo que hacemos en el canal Vamos a elegir a alguien al azar Vamos a ver Sois un montón Hay más de 3.000 publicaciones Así que así Mira aquí Mega fans Ah que bien mira Mega fans Hoy no hay cole Que ha hecho el jabón de Coca-Cola Pues vamos a ver La podéis seguir aquí Se llaman mega fans Hoy no hay cole Tiene 99 followers Y mira Lo que hace es manualidades del canal De momento tiene poquitas Esta es una foto mía Aquí hizo la caca falsa Así que si la queréis seguir Ella va a publicar por lo visto Manualidades que ha hecho a partir de mis vídeos Así que genial Un besito y enhorabuena Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Por si no habéis visto los slashes caseros Aquí tienes el vídeo En el que te doy 5 recetas O como hacer un smoothie helado de fresa Que hicimos hace miles de años en el canal Y no sé muy bien Cómo estará la calidad de este vídeo Así que perdonadme por adelantado Pues un beso Que tengáis un buen día Y nos vemos en el vídeo de mañana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!